Música Májense Un puente Soy Zaki Y me hagan que reír a vosotros, os gustaría que se lo dieran de�hacarde Nos reímos con él que es diferente Estamos jugando La espada Que ya habéis visto a que yo estaba y estoy en un baño A ver, pero es que es para reírse Para reírse no es Imaginaros que a vosotros lo pasaría Pero si estuviera en ese caso, a lo mejor si dejara que se le agrande, es diferente. Pues no. Bueno, lo que tú digas. Bueno, vale, perdón, lo siento, ya está nuevo. Profesora, hola. Va a haber una excursión, pero no puedes asistir porque no he estado especializada para mi impacto, no hay rampa. No pasé de tu portal, vestías de luto, cuando bailas prenecí, esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Papá, os perdono.